Llora, habla de como habla, no pasa de bola Ríe, llora, habla de como habla, no pasa de bola ¿Quién lo diría? Que yo, danzaría a tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo, abrazaría Voy a perder, voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que yo, danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo, abrazaría en tu gloria, Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a hacer reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti Y no importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Y no importa que me digan aleluya Delante de ti ¿Qué importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti Y no importa que critiquen, que no entiendan, que le digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Y no importa que me digan que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Pero pierda la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti Y para terminar este año Y para terminar este año vamos a cantar esta Esta que dice Y esto significa Que estamos en victoria Que estamos en victoria Que estamos en victoria Y esto significa Que estamos en victoria No, pero estamos en victoria Vaya, pues estamos en victoria Yo digo y esto significa Y usted dice Estamos en victoria Listo pues Y esto significa Que estamos en victoria Y eso significa Que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Vamos a seguir en victoria el próximo año Vamos a seguir adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirá Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirá Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirá Pues los demás no te van a ayudar Hacemos la última vez Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirá Pues los demás no te van a ayudar La otra parte ¿Cuántas veces yo estoy afligido esperando una palabra de aliento? Pero es claro un momento Pero es claro un momento que encuentres a alguien que te dé consuelo Es más fácil hallar ese aliento y tristeza en la boca del hombre Sigue adelante, sigue Porque hay hombres que cuyas palabras son Que no te importe nada Que no te importe nada Olvida el que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue En el 2020 Continuamos Siguiendo Adelante